Recibimos recién 5 máquinas nuevas, 0 kilómetro, 4 Vodcasts. Nuevas, 0 kilómetro, eso es lo bueno, gracias a la gestión de nuestro intendente. Así que eso es lo que acaba de llegar. ¿Para qué sirven? ¿Cuáles son las características de estas máquinas que han llegado? No sé quién quiere contestar. Omar. ¿Qué tal? Buen día. Sí, la verdad, como decía acá la compañera Pame, son 4 Vodcasts, que la verdad que son muy necesarias para la flota de la municipalidad, que quedan para la municipalidad y bueno, va a ser de mucha utilidad. Por ejemplo, delegación Otto, donde me toca estar, tengo calles muy chicas, donde por ejemplo una motoniveladora no puede ingresar. Y con estas máquinas se van a poder hacer esos trabajos que son muy delicados. ¿Cuál es el destino de las máquinas en general? Recién nombraba una delegación Otto, las otras. Por ahora no lo tenemos, eso lo va a decidir el... Eso lo definimos hoy en la tarde. Hoy en la tarde, tal cual. Sí. ¿Cuáles son los trabajos específicos? ¿Se puede sacar nieve? ¿Se puede también trabajar en ripiar las calles? ¿Cuál es el trabajo específico de hacer las máquinas? El trabajo de la Bocat, como decía Omar, hay delegaciones, por ejemplo Sur, hay barrios que son las calles muy angostas, muy chiquitas, entonces la Bocat sirve para sacar ripio o enripiar o también hacer entubado, metemos retro y con la Bocat haríamos lo que es el tapado de cada entubación que hacemos en los barrios. Es una máquina fácil de manejar, accesible para meter en cualquier lado y es lo que estamos necesitando en Mariloche. ¿Ya tenían de estas máquinas? Cuando llegamos en diciembre solamente tenía delegación centro una y era solicitada por todas las delegaciones y no dábamos abasto con esta sola máquina. Pamela, estas máquinas que llegan se suman a otras que han venido arribando en los últimos días y que van fortaleciendo el equipamiento vial del municipio. Sí, ya habíamos recibido la semana pasada cuatro motoniveladoras y así que con esta la verdad que es un alivio importante porque todas las delegaciones tenemos el mismo problema, los pozos, las calles, los trabajos, hay calles angostas, entonces esto la verdad que nos viene muy muy bien. ¿Y cuál es la previsión en relación a lo que viene ahora? ¿Llega más equipamiento, camionetas? Estamos esperando camionetas, grúas, las retro, así que estamos ansiosos. ¿Dará falta disponer del plan de cómo se va a usar en los diferentes lugares? Hoy en la tarde vamos a definir acá a qué delegación va puntual.